Buenas tardes amantes de lo electrónico y bienvenidos a esta tarde, esta tarde calentita, dicen por ahí que las temperaturas están ahora mismo, yo que se, como decirlo, están ahora mismo demasiado altas, nosotros estamos aquí a gusto con nuestro café, nuestro ordenador, habrá gente que está trabajando, no sé si lo sabéis, pero hay gente que está trabajando por ahí escuchando nuestro contenido, gente que dice súbelo a iVox, es que se me olvida y con todas las cosas que tengo que hacer, subirlo a iVox es lo que menos me acuerdo, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, voy a contratar a un becario para que haga todo ese trabajo. Hablando de contenido, hoy ha saltado otra vez que viendo la LCK, para muchos la mejor liga del mundo, viendo el partido que había entre el de IENFIRE y luego el de LONZU y CJENTUS y comentaba, me ha resultado muy curioso el contenido conocido como Wiggly, Wiggly LCK, no sé si sabéis a ciencia cierta lo que es el Wiggly LCK, Wiggly LCK es un mini programa, ¿vale?, de 5 minutos aproximadamente, donde hace un resumen de lo que ha pasado el día anterior o los días anteriores o la semana anterior, no sé si es todos los días o es solo el jueves, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero, pero si a nosotros, si decís que nosotros tenemos sal, ellos tienen mucha sal, por ejemplo, hoy al principio lo primero que decía, lo primero que salía era, bienvenidos a Wiggly LCK, vamos a hacer un repaso de todo lo, de todo lo que pasó la semana pasada y de repente salta y dice, África, África Freaks consiguió su primera victoria y se pone a aplaudir, se aleja la cámara y se pone a aplaudir, bien enhorabuena después de muchísimo tiempo, al fin, África Freaks consigue su primera victoria, con muchísima, 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 muchísima ironía, ¿os imagináis lo que pasaría si nosotros nos pusiéramos a decir aquí en Esport Maníacos, por ejemplo, gana Giants este fin de semana, que lo tiene complicado contra Fanatic y contra Origen? Bueno, Origen ha conseguido su primera victoria, ¡bravo! ¡bravo! ¿Os imagináis cómo nos hubieran llamado de todo menos coreano? Pero si ellos están donde están en los eSports, por algo será, nosotros podemos seguir llorando. En fin, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero que os lo estéis pasando bien. Programa número 78, Kuli 13, Lololai, Lololai, Losan, Noli... Por cierto, el señor Noli, creo que es el señor Noli, David Palacios, me ha felicitado, si eras una persona oculta, pues lo siento, te fastidias. Me ha felicitado hoy por mi cumpleaños y me dice, me dice, holy shit, fue hace 13 días, menuda troleada. Correcto, fue hace 13 días mi cumpleaños, pero gracias, que no te he dicho nada porque estábamos por aquí ocupados. Soneka, Kurquito, Ayu, The Darkrise, Whiteplace, Daniel, todo el mundo, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos por aquí. También tenemos a Sonri, la niga más niga de Twitter y de las suscriptoras de eSports Maníacos, pero hablando de suscriptores, abajo podéis encontrar el botón para suscribiros y el día, por cierto, lo he decidido así, se supone que se acababa el sorteo el día 11, pero ya que está el día de los enamorados cerquita, pues vamos a hacer el sorteo de Razer de Stalker Chroma el día 14, ponemos musiquita en plan, hoy es el día de los enamorados, ¿sabéis? Esa que dices tú, cuando la oyes ahora dices, no sé cómo mis padres pudieron enamorarse con esta música, pues sucedió, sucedió y así nos va, así nos va ahora mismo, pero bueno, no pasa nada. Lo que estaba comentando, si os suscribís, entráis en el sorteo de ese pedazo de Razer de Stalker Chroma Expert que podéis ver abajo y podéis echarle un vistazo a las especificaciones y todo eso, darle gracias a, darle todas las gracias del mundo a Razers, a Mars Gaming y a Electronic eSports, pues por estar apoyándonos, dándonos calorcito, dándonos amor y también más cositas que os quería decir, podéis compartir el stream con todo el mundo, es muy fácil, o compartís el stream, si estáis en YouTube no lo hagáis porque va a ser un poco, puede ser un poco tonto, puede ser un poco, no sé, a lo mejor le hace gracia a alguien, oye macho que lo comparta, podéis compartir el programa, no pasa absolutamente nada y suscribiros, estoy en YouTube y no me he suscrito, mal, abajo, abajo puedes suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Pero bueno, no nos vamos a enrollar tampoco por aquí hasta el infinito porque tenemos cositas por ver, os he comentado ya el tema de YouTube y yo que os lo enseño, aquí tenéis el canal de YouTube, como siempre, os lo voy copiando para que os suscribáis, 1138, lo digo porque me hace mucha ilusión, ¿no? Porque como vamos creciendo, yo nunca jamás pensé que esto fuera a suceder, ya lo sabéis, soy muy inocente para estas cosas, pues os lo comparto por ahí para que le deis a suscribiros, no me he suscrito y usted, no me apetece, pues suscríbete, venga, por favor, aunque luego sea mentira, tú dime que sí, sí, me he suscrito, venga, y me das un abrazo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Otra cosa que os quería comentar es que, os lo iré recordando a mitad del programa, es que el sábado tenemos la inauguración de la FKA Gamer Bar en Murcia, en la Plaza de los Apóstoles de Murcia, así que si estáis meditando en salir un poquito de fiesta, lo que sea, podéis compartir programa con nosotros, vamos a hacer, perdón, el programa ahí en directo y vosotros estaréis con nosotros si a vosotros os apetece estar con nosotros, así como el que no quiere la cosa. Vamos con más, vamos con más noticias, la primera, la BBC, hablando de medios españoles y demás, la BBC monta un documental sobre los eSports de Super Gamers, se llama y fue retransmitido ayer, gracias Capstor o lo que sea por darle follow al canal, darle follow también al canal. La British Broadcasting Corporation, BBC, no sabía que se llamaba así, ¡oh! ¡qué lógica tiene! Me acabo de dar cuenta, ¡lol! Vale, 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 lo respeto, respeto, lo respeto, lo respeto, lo respeto. Es un medio de comunicación británico muy popular, la cadena ya se sumergió en los deportes electrónicos emitiendo en directo los partidos del campeonato mundial de League of Legends celebrados en Wembley. Ahora han sacado a la luz un documental sobre los eSports, el documental se llama The Super Gamers y ha sido creado por Dan Howell, un locutor británico que ha destacado por su canal de YouTube. The Super Gamers dura casi una hora y ha sido emitido en el canal de televisión BBC Three con toda la repercusión que esto genera. En este documental se intenta introducir a un público más alejado de la industria a los eSports. En él se cuenta un poco la historia de varios jugadores británicos. Matthew Impaler Taylor, exjugador ECS que actualmente milita en Banditos, es uno de ellos mostrando sus malos momentos durante su carrera. Entra en el mundo del equipo profesional como es H2K Gaming, hablando especialmente con Raymond Kasinsang, quien actualmente juega para Vitality. Además tocan otros juegos como el Hearthstone de la mano de James Greenship Luo, jugador de Dijinitas. Intentan tocar todos los aspectos de la industria, tanto los positivos como los negativos. Sin duda es un interesante documental que puede ayudar a crecer los eSports. Vamos a ver un pequeño fragmento, yo no lo he visto todavía, lo vi ayer y tengo mucha curiosidad. Vamos a echarle un vistazo, aquí lo podemos ver. Es como un estadio de fútbol, comenta. Soy Dan Howell y soy un YouTuber. Quiero saber el secreto de este mundo. Y ha pasado el verano con tres jugadores profesionales ingleses y nos lo va a contar por aquí, tanto lo bueno como lo malo. Pues no es por nada, pero yo cuando... no sé si cuando termine, pero casi cuando termine. Le voy a echar un vistazo porque me parece muy interesante. Tengo curiosidad por ver el punto de vista, por ver cómo lo van tratando y demás y hacer un poco la comparativa. También la comparativa con los medios españoles. También es cierto que allí son mucho más... Ese es Impaler, Superhot Crew, ahí lo tenéis. Y él es de Hearthstone, este chico es de Hearthstone. ¿Qué ganó? Ganó en Valencia, creo. Fue el que ganó en Valencia. Si me equivoco, decídmelo. Seguro que hay mucha gente por aquí de Hearthstone, pero creo que ganó aquí en Valencia y demás. Entonces, quiero hacer una comparativa, quiero ver qué tal se desenvuelve, quiero ver cómo funciona, quiero ver todo, ¿no? Tengo curiosidad y luego voy a hacer una comparativa con los medios españoles lo mismo. Hago un artículo explicando, también es cierto que eso, que la BBC es la BBC, ¿no? Es la televisión pública que todo el mundo quiere tener. Eso era el Guild Wars, por cierto, no es el League of Legends. Y luego ya os traeremos alguna conclusión al respecto. Ah, está grabado, está grabado por fuera. Luego, luego, esto no es ni legal. Pero bueno, no lo voy a cerrar. No lo voy a cerrar por lo que pudiera pasar. No lo voy a cerrar por lo que pudiera pasar, que de repente me diga, chavales, que tenemos cerrado el vídeo. Pero tengo mucha curiosidad por verlo y espero que vosotros también lo podéis encontrar en la página de terasgo.net. Terasgo.net seguro que podéis encontrarlo y disfrutar de este documental con nosotros. Más cositas que tenemos que ver por aquí. Por cierto, veo que Lozan está por ahí. Así que ahora, cuando Lozan, encuéntrame a Wiskintop, a ver si ahora cuando hable de lo vuestro, cuando hable de WSystem, os llamo. Os llamo. Tabs y Rudy nuevos fichajes LCS. A diferencia de Tabs, la incorporación de Rudy parece temporal. Este próximo jueves 4 de febrero se enfrentarán en la grieta del invocador Roccat y Unicorns of Love. Cabe destacar este partido en esta jornada de LCS porque ambos han modificado sus rosters de cara al final del Spring Split. Bueno, de cara al final. Chicos de Electronic Sports, que yo os quiero mucho, pero todavía queda un ratito largo. Por parte de Roccat, la posición de AD Carrey ha sido la que se ha visto afectada. El afgano Mohamed Safir Karim Toji ha sido reemplazado por Eric Tabs Van Helbert, quien ya jugó en la LCS europea de la mano de Allianz y Elements entre 2013 y 2015. En el caso de Unicorns of Love, Rudy Beltran, también conocido como Hi It's Rudy, Jungle Only, será quien juegue esta semana como jungla debido a los problemas de visados que ha tenido Diamond Procs. Sustituirá, por tanto, a Charlie Yoko Gillard, que jugó y ganó ayer con Millennium, quien jugó la semana pasada como jungler titular, logrando una victoria ante Elements y una derrota ante G2. Para este partido, Roccat tratará de terminar con la racha de 5 derrotas. Comenzó el Spring Split ganando Vitality, pero sin embargo no logró el éxito en ninguno de los 5 siguientes partidos. Unicorns of Love, por su parte, buscará ganar de nuevo después de haber perdido, como se mencionó anteriormente, contra G2. Pues este es un poco el resumen de la LCS que empieza mañana a las 6 de la tarde. Vamos a tener Pixel Coffee, vamos a tener la previa, vamos a tener fidear por fidear, vamos a tenerlo todo como pasa absolutamente siempre. No os lo vais a perder porque no puede ser. Aquí también teníamos el fichaje. Tabs como nuevo AD Carry de Roccat. Tabs se incorpora sustituyendo a... Sustituyendo a Saphir. Saphir que al parecer, le apareció un poquito como promesa, pero que no ha sido capaz... No ha sido capaz de destacar y ahora mismo además... Sí, por cierto, Roccat que cambian al AD Carry y cambian al Support. El Support que también tiene problemas de visado. Eduard y está Extint. Y Tabs que viene también a sustituir a Saphir. Pero bueno, MSI, esto es ya sobre patrocinios. Mundo bastante curioso, aunque es uno de los mundos más importantes luego en la industria del deporte, ¿no? El patrocinio. Pero es un mundo que está bastante tapado. A ver si algún día podemos traer a alguien que nos hable, que nos inspeccione y profundizamos en el tema. Porque tiene que ser discutir, pelear con las marcas, perderte por ahí a ver qué nos dan, cómo sacarle lo máximo, cómo convencer algunas nuevas de que el mundo de los deportes electrónicos es bueno. Todo eso es bastante, bastante, bastante interesante. Y por cierto, dice Sonrid y Cuarto, y sin hablar de Katowice, MSI era patrocinador de Fnatic cuando sucedió lo que sucedió en la IEM Katowice. Esa famosa, el famoso backdoor de Peke, ¿os acordáis? Pues eso fue, estaban ahí de patrocinadores, los chicos de MSI junto con Fnatic. Pero bueno, vamos a leer un poquito las impresiones, que ya que nos lo traen los chicos de Electronicsports.es, vamos a traerlo. Estamos encantados de retomar esta vieja amistad, anunciaba Fnatic. Es un placer para nosotros anunciar que estamos trabajando junto a MSI una vez más a medida que ampliamos las fronteras de nuestros equipos y de los eSports en 2016. Siempre nos ha gustado trabajar con las marcas y las personas que son verdaderamente fanáticas. Sobre los eSports y los juegos competitivos. A través de nuestras asociaciones anteriores y el trabajo cercano con MSI, sabemos que tienen el conocimiento y la experiencia para apoyar de cerca a nuestros equipos. Firma Fnatic. Para que os hagáis una idea, su primera relación, creo que fue, a ver si me colo yo ahora. Su primera relación con MSI fue en 2008. Estuvieron tan compenetrados que los llamaban Fnatic MSI. Desde entonces, bueno, tan compenetrados. Es que, pues, el trato no siempre es el mismo. Desde entonces, Fnatic y MSI han mantenido una gran colaboración para mejorar las gamas de portátiles y los productos gaming de MSI para los jugadores de eSports. Incluso han trabajado juntos para llevar a cabo eventos competitivos en todo el mundo, como el MSI Beat It. Fnatic llevará el logo de MSI en las camisas, dando lugar al patrocinio de todos sus equipos. A su vez, estarán regalando portátiles, placas bases y mucho más en los próximos meses, por lo que no le quitaremos el logo de encima a Fnatic y a MSI. MSI y social media para averiguar cómo participar. Pues eso, ya sabéis que además vamos a tener sorteitos por ahí, como que no quiere la cosa, y nosotros que estamos contentísimos. ¿Esto qué es? ¡Ah, Roster Double System! Voy a llamar a estos dos, venga. Voy a llamar a estos dos, que seguro que tienen cosas interesantes que contarme. Losan, 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 losan. Mientras voy a tomar café. El problema siempre del café que me tomo... Está todavía sonando lo de la BBC y me estoy volviendo loco. Fuera, cállate. Y de paso pongo la música. ¡Hala! ¿Está losan? ¿Losan? Buenas. ¿Dónde está Wiss Quinto? Ahora mismo te lo pongo. Pónmelo a Wiss Quinto, por favor. Invocamos a Wiss Quinto. Todo el mundo quiere escuchar a Wiss Quinto. Para aquel que no lo sepa, para aquel que no lo sepa, aquí presente, Losan es analista de W System. Voy a ponerlo aquí en pantalla. Es analista de W System. Y Wiss Quinto también es analista de W System. ¿Quién es más importante de los dos? ¿Losan? Ninguno, diría. Es la respuesta más apropiada. Es la respuesta más apropiada. Vamos a leer un poquito la noticia. Roster de W System 2016 anunciado ayer a través de un vídeo, bueno, y de una nota de prensa. W System presenta a su equipo para 2016. Tras una larga espera, por fin podemos anunciar que el club de eSports de W System tiene una nueva alineación para las temporadas de 2016. Esta tardanza, según el equipo, ha sido debido a que querían tener todos los detalles perfectos antes de hacer la presentación. Después de un 2015 con unos resultados bastante pobres y sin haber conseguido ninguno de sus grandes objetivos, W System ha decidido comenzar de cero. Para ello, han trabajado muy duro ultimando y perfeccionando sus estrategias, presentándonos hoy su nuevo roster de League of Legends para el presente año. Wiss Quinto, el teclado me está matando. Y a la gente también. Voy a poner el vídeo en grande, os muteo lo que dura el vídeo, no sé si la gente lo habrá visto, pero si no lo ha visto, pues va a ser la primera vez. Dos minutitos que vais a disfrutar con el señor vídeo presentación de W System. W System imparables en este partido. 13K de oro arriba, los dragones han sido también para W System. Y muy bien, W System ha puesto un equipo con un 3-0 que para nada conexiones, sobre todo tingle, habilidad y muchísima cabeza. Además de saberse todo. W System ha conseguido 27 kills en 24 minutos. Ace aniquilados para ellos y se van a quedar con la cuanta... Y se van a quedar con el equipo de W System que se ataca con un 2 de rato de Madrid y avanza en la segunda parte. Aniquilados, Gigi y victoria para el equipo de W System. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y la europea? O sea, todos os vais colocando bien y el que se coma que una mierda soy yo. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Losan? ¿Qué me va a parecer a mí? Si yo salgo beneficiado. A ti te da igual, ¿no? Porque tú sales bien, ¿no? Efectivamente, de hecho, ya no es solo de grupos espormaníacos. Yo, cuando lo primero, bueno, el primer contacto que tuve así relacionado con los eSports en lo que se refiere a aportar algo de contenido o tratar con gente y demás fue Nexostar y también nos hemos ido colocando en algún par que están por ahí en OG Series, otro que está por Outbreak, no sé qué está haciendo, la verdad, no sé si sigue ese club vivo o no, pero bueno. Por ahí se han ido a Juan Quibén. Sí. Wiskinto, pues cuando empezamos a trabajar con el equipo, volvimos de vacaciones y demás, al principio teníamos muy poco tiempo y vimos que de momento nos apañábamos, pero en el momento en el que apareciesen más competiciones o que hubiesen más scrims o que hubiese más cantidad de trabajo probablemente se iba a acumular. A eso hay que sumarle los parches que van saliendo o las posibles nuevas estrategias, etcétera. Entonces vimos más viable pierde otra persona y eso ya fue trabajo de Ejandro y simplemente pues de los applis que le fueron llegando el que mejor pareció fue Wiskinto, que al principio no sabíamos que era el desportmaníaco. Nos sonaba el nombre y luego se lo preguntamos. Y resultó que sí. Dice por aquí, dice por aquí Programmer. Es que también otro que tal. Dice por aquí Programmer. No te olvides de mí, Programmer, que ahora ya es Ultra The Razer. Es decir, antes era The Razer por trabajo, ahora es Ultra The Razer porque está fichado ya desde enero. O sea, que tampoco te quejes tú, Programmer, que aquí os habéis ido colocando todos bien menos el Tito Fireball. Algo habrá hecho. Por cierto, por cierto. Dime. O que soy bueno. O que soy bueno diciendo. Es verdad lo que ha hecho Sonre y dice yo sí que salgo en el vídeo porque como Jandro y yo somos la misma persona, pues claro que salgo en el vídeo. Que ha dicho esto después de mencionar a Jandro en el vídeo, tengo que pasar este tuit. Me veo en la obligación moral de... Ah, pásalo, pásalo. Sí, pásalo, pásalo, pásalo. Para, bueno, para hacer un poquito de rimel. Sí, por favor, por favor, sí. Pero bueno, el proyecto está muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que... Ahí podéis ver... Lo que sí que le ha salido perfecto a la ilustradora Chio Uyuni es el flequillo ese de en medio que parece que va como le da la gana llamando a la alopecia por las entradillas. Eso le ha salido perfecto. Todo lo demás, pues suponemos que no le ha enviado la misma foto. No. Un saludo. No. Un saludo a... Está bien, pues cuando... cuando el proyecto empezó Eh... Jandro... Era así de atractivo y ahora... Cuando empezasteis el proyecto Jandro era así de atractivo como a la izquierda pero luego ya... Cuando ha pasado todo lo del WP y tal es el de la derecha, ¿no? Claro, ha sido el efecto guardiola. Eh... Fundar Rosa incluida, ¿verdad? Del móvil, ¿no? Esa... Esa funda... Tiene mención aparte. Vale. Pero la cosa es que cuando él salió de Q-Life o que estaba saliendo o que iba a separar caminos y demás eh... Creo que fue justo al acabar Gamergy prácticamente eh... Yo había pues eh... colaborado alguna vez con él le había echado una mano cuando habían tenido que preparar un partido y demás y podía pues les eché una mano y no sé cómo o de qué manera contactó conmigo bueno, supongo que se puede decir tampoco pasa nada contactó conmigo Kif días después de la Gamergy y me comentó eh... que si quería entrar de analista en Kif me quedé un poco parado diciendo pero... O sea, tú como... Lo primero, ¿cómo... ¿Cómo sabes quién soy yo? ¿Y cómo sabes que yo puedo hacer análisis o no? Eso ya no... Nunca lo descubrí Nunca lo descubriste Un saludo a los... Pero bueno, hablando pues... Claro, comentándolo con... Efectivamente Hablando con amigos y demás pues Jandro es amigo mío que hace bastante entonces me comentó dijo vente conmigo al proyecto y no, no me lo pensé me atraía más la idea de trabajar con Jandro ¿Te atraía más? ¿Te atrae más Jandro? Eh, sí eso también Confirmamos que te atrae más Hombre, si no me atraigo yo o sea, si no me atrae él que somos la misma persona Confirmamos, claro Confirmamos Eso te estima, claro Lo primero es, claro es amarse a uno mismo Morio será el encargado de defender esa top lane se trata de un jugador bastante experimentado que en la final cap ha demostrado ser capaz de crear grandes jugadas y sobre todo aguantar bien en su línea Luego tenemos a Jiro chico de 16 años se ha convertido en una de las mayores referencias estatales en cuanto a la jungla se refiere aprendiendo cada día más de sus compañeros Stone holandés de nacimiento chicos de Electronic Sports después de un punto va una mayúscula quiere venir a España a probar suerte y a demostrar sus capacidades en la mid lane Last Wolf estará como tirador junto a Dual su support en esa bot lane que sin duda tiene el potencial de grandes equipos debido a la perfecta coordinación de ambos jugadores por cierto me confirma Programmer que ahora se viene vamos a hablar de los cambios que va a meter Blizzard en Herston no os vayáis en ninguna parte porque me resulta súper interesante algo más que queráis comentar por aquí de WSystem tenéis un reto y tenéis una responsabilidad debido al problema al follón que se ha montado con todo lo del WP si no hacéis una buena actuación en ESL Masters que vosotros no sois los responsables pero al estar Mati relacionado con WSystem la gente va a pensar va a relacionarlo entonces si vosotros no quedáis en buena posición en ESL Masters Barcelona vais a quedar retratadísimos lo sabéis ¿verdad? sí pero retratadísimo 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 pero retratadísimo a nivel pero brutal lo sabes ¿no? pero no es no es algo que me preocupe realmente el nivel que se pueda dar en la ESL Masters creo que que se va a jugar muy bien que se va a dar la talla y y se va a ir a ganar pero convencidos de de la victoria de hecho solo solo veo un par de equipos que puedan que puedan disputirlo Jandro se ha apostado un zapato a que se come un zapato si no llega a la a la final pues yo voy a hacer la apuesta al revés me voy a calentar me voy a calentar aquí aquí en este programa 3 de febrero 2016 si llegáis a la final te comes un zapato si ganamos el torneo me me pongo otras mechas tío del color que quiera la gente verde bueno tampoco nos pasemos verde azul 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 tú como trabajas en eso de los tickets sabes de la hora y es azul pues vas a juego tío vas a juego me juego eso te pones el pelo azul azul tipo hora entero no entero no te pones el pelo te pones el pelo azul y una P blanca no 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 pero si me pongo las mechas azules si te pones mechas azules vale confirmamos rubias o rojas o ya ya se ve nada entonces están las apuestas hechas Aguix Quinto como acaba de llegar no lo vamos a en follonar ahora pero te pones el te pintamos el pelo de azul como como no eso eh aquí pedimos el strapple de colores no 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 que se ponga azul y luego que vaya alguien buscándolo por Barcelona por donde trabaje y le haga una fotito en el caso de que pierda bueno has dicho en el caso si ganas te pones el pelo de azul si claro si ganamos a modo de calentada vale 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 no te pongo aquí en plan rollo imposible en plan si ganamos el mundial me rapo el pelo y me pongo la palabra tal porque yo creo que es algo viable que podemos ganar lo que tenemos probabilidades de ganar con lo cual tampoco voy a pegar aquí la calentada de mi vida pregunta hay cierto miedo a que al no tener una competición regular como la que va a empezar la semana que viene con división de honor el nivel del equipo baje o no bueno baje que el equipo de los demás suba si y no porque si por el hecho de que efectivamente el hecho de tener más rodaje de beneficia y el haber jugado en un ambiente competitivo que va a ser que se va a trasladar a la SL Master porque van a ser prácticamente los mismos equipos se nota la costumbre de jugar y demás pero para mí no va a ser lo mismo porque lo primero es otro formato completamente distinto por mucho que tengas Best of 3 Best of 2 o lo que quieras en ambas competiciones no vas a plantear lo mismo en un formato liga que en un formato a eliminación directa o donde puedes quedar eliminado al primero o segundo día con lo cual la parte buena sería que de jugar más competiciones es el rodaje pero creo que la parte negativa es que y positiva para nosotros a la vez es que vamos a tener nosotros más capacidad de analizar a los demás equipos que jueguen en división de honor mientras que ellos tampoco van a tener mucha información sobre nosotros con lo cual si gestionamos ese punto sí que podemos sacar una cierta ventaja entonces hay una de cal y otra de arena mira me comenta por aquí el señor Kaukola de verdad habéis hablado de cualquier otra cosa antes de los cambios de Blizzard en Hearthstone vamos a hablar de los cambios de Blizzard en Hearthstone pero cuando tengamos a Programmer que Programmer es 10 veces más sabio que yo en ello y es mejor tener a alguien que nos pueda poner todo el contexto del mundo que hacerlo yo por mí mismo así como quien no quiere la cosa por aquí preguntan a ver nos podéis hablar un poco de Dual si no es el mejor support de España casi muy joven y con mucha proyección ¿tú qué opinas señor Lawson? aunque para joven giro sí bueno hablando de Dual Dual ya ha hecho sus pinitos en la escena española es un jugador que creo que es muy talentoso tiene muchísimas mecánicas está un poco loco se va hacia adelante casi siempre que puede y cuando no puede se lo piensa pero si puede va también y lo que le falta es un poco de experiencia competitiva le falta controlarse en algunos momentos manejar algunas situaciones pero es un jugador que mecánicamente no tiene nada que envidiarle a ningún jugador de la escena española actualmente a ninguno y que se ha colado en el top de support pero no ahora creo que se ha colado antes simplemente que bueno yo lo comento ayer Jandro que por horarios no pudo finalmente quedarse un overgaming y en todas las competiciones que ha estado en todos los equipos que ha estado aunque haya sido de forma temporal siempre ha dejado destellos de calidad buenas jugadas y muy buenas sensaciones con lo cual es un chico que además siendo bastante joven tiene mucha proyección pues si tenéis más preguntas arrobalosanxz arroba oye Wiskinto ¿cuál es tu twitter de nuevo ahora? el nuevo el nuevo arroba W pásalo por ahí pásalo por el chat tengo a programmer esperando con la que como estáis comentando Marcos Winkinto perfecto con la que posiblemente es la noticia del día por muchos factores va a cambiar va a revolucionarse un poco el mundo de gesto pero bueno yo espero equivocarme pero este roster W System para mí es humo veremos el ASL de Barcelona mira aquí lo aquí lo dice ejercir y mira mirar del valle dice a mí me gustaría saber si realmente ellos cuerpo técnico son capaces de gestionar la falta de experiencia de los jugadores la mayoría de jugadores de división de honor o son veteranos o en el equipo tienen mucha experiencia a las espaldas a estas preguntas ya responderemos más tarde Losan y Wiskinto muchísimas gracias por estar aquí ya sabéis si tenéis alguna pregunta arroba losan xz arroba marcos Wiskinto para cualquier duda nos vemos esta noche no sé si vendréis pero pasadlo bien vale vale y ahora vas con el gesto o sea que se han acabado los deportes electrónicos se han acabado capa a las que os den pasadlo bien hasta luego adiós hasta luego gracias chicos gracias ahora os toca llamar por aquí al señorito programmer 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 me han dicho me han hecho la bronca porque no he abierto con lo de Blizzard que también es cierto te escucho perfectamente y la gente te escucha a ti también perfectamente tú me escuchas a mí Pro Pro no me escucha Pro Pro yo te escucho yo te escucho tú a mí no yo no te escucho a ti xd a ver segundo segundo es que Pro está haciendo de las suyas seguro que sí mientras tanto os voy recordando Razer de Stalker Chroma ex hola ¿qué te pasa Pro? Pro Pro está toqueteando cosas y no reacciona Razer de Stalker Chroma ¿ahora? ¿ahora me oyes o no? sí ¿tú a mí? ahora sí perfecto vale ¿qué pasa Pro? bueno espera estaba recordando cosillas punto número uno arroba pr pr madre mía espera pr0 gr4 m3r para seguir a programmer un día me lo tengo que cambiar pues sí sí por la salud de la gente que un día tenga que mencionarlo en voz alta bueno pero escúchame al menos tú en el año que llevamos conociéndonos tú lo sabes pronunciar hay otros que llevan conociendo más cinco años y ni papa o sea contigo avanzamos mucho a ver vamos para allá ¿qué ha pasado con Hearthstone? espera espera y suscribiros para entrar en el sorteo de Razer de Stalker Chroma que no sé si lo has escuchado programmer pero lo vamos a hacer en el sorteo el día de los enamorados en plan bonito porque como los amo es que es el día 11 el día que se acaba así que lo alargamos un poquito hasta el día 14 y ya pues el día de los enamorados lo hacemos y ya está perfecto ¿qué ha pasado con Hearthstone? pues que han hecho bastantes cambios pero muchísimos anoche sacaron una noticia con un vídeo que en el vídeo estaba Ben Brouder el jefe diseñador de Hearthstone o de Hearthstone aquello como como salió en un periódico ¿en qué periódico fue que lo llamaron Hearthstone? ¿en el mundo? en el mundo aquí ya sí que fue y nada están explicando hay algunos cambios pero lo que más significante hoy voy a ver es que ponen el modo el formato estándar ¿qué es el formato estándar? pues bueno si alguien ha jugado a las Magic se tiene que acordar que había Global o Tier 1 en el cual podías jugar cualquier carta y cualquier expansión menos las baneadas o las limitadas estaba limitado que hacía unas cuantas restricciones en cuanto a las expansiones de cartas y luego estaba estándar que eran un conjunto de expansiones las cuales se iban un poquito rotando es decir cuando iban saliendo nuevas expansiones se iban añadiendo y las viejas se iban quitando y se iban añadiendo a lo mejor a ilimitado o a Global entonces para el que siga el asunto de Magic o quien haya jugado a Magic le tiene que sonar bastante ¿qué ocurre aquí? que Blizzard ha anunciado que solamente básico clásico la aventura de montaña de roca negra aventura de liga de expedicionarios y las expansiones del gran torneo y otra que van a anunciar en primavera de este año son las expansiones que van a hacer el formato de estándar es decir se van a salir todas las cartas de maldición de las ramas y de Goblin versus Gnomos ¿todas? si todas las cartas de maldición de las ramas y Goblin versus Gnomos no van a poder estar ¿en formato? en el formato estándar el formato estándar simplemente va a ser básico clásico montaña de roca negra gran torneo liga de expedicionarios y la expansión de primavera del 2016 y por lo que quieren aseverar van a hacer ¿cómo van a salir y a entrar? pues obviamente es todas las expansiones y aventuras del año anterior y de este año en curso siempre estarán dentro por lo cual como en Magic vaya en Magic lo que se hacía era a medida que se iba avanzando pues metías una ibas metiendo y sacando y sacando pues ahí irán sacando me parece cuando termine el año sacarán expansiones que a lo mejor lanzaron en 2015 y irán metiendo lo que hay en 2016 2017 eso es lo bueno ¿qué pasa? que vienen a cubrir y a realizar una cosa que yo lo pedía desde hace mucho tiempo obviamente vas a necesitar hacer mazos para global y mazos para formato estándar por lo cual amplían el número de ranuras en el mazo de 9 a 18 cuando era algo que yo ya sin salir el formato estándar pedía hace tiempo porque era era una rayada tener que quitarte algún mazo donde tenías la composición hecha y no poder tener a lo mejor dos mazos de cazador dos de guerrero donde ponías un arquetipo en uno y otro arquetipo en otro ¿sabes? entonces la verdad es que está muy bien y han hecho una serie de aclaraciones las cuales voy a leer la primera y la más importante en cuanto a esports ¿qué tipo de partidas garantizan puntos para los mundiales? ¿y qué formato se utilizarán los eventos de Blizzard? eso es lo que yo quiero saber respuesta a ambas preguntas formato estándar es decir el formato estándar es lo que se va a utilizar a partir de ahora en eventos de Blizzard y para los mundiales de este año así que ya sabemos ¿qué te parece? hombre a mí me parece bien a mí me parece bien porque va a cambiar los arquetipos de hecho anoche ¿quién fue? un jugador español hizo un gráfico perfecto en el cual mostraba qué cartas se salían de de todas las clases se salen las de Doctor Boom mi compañía ¿no? sí, sí me parece que era rublo a ver un momentito un momentito que me silencio mientras lo busco y tú hablas ¿vale? un minuto bueno pues aquí tenéis la noticia no sé qué pensáis vosotros acerca de la misma la verdad es que si tengo que dar mi opinión a mí me resulta bastante curioso porque esto creo que ¿cómo decirlo? favorece yo creo favorece dos cosas la parte industrial y es que la parte de la industria y es que la gente va a querer comprar las cartas siguientes si quiere competir y otro el típico grindeo que tampoco significa que seas mayor simplemente que pues que juegas más y grindeas más y que utilizas y que metes siete cartas que están rotas de todas las expansiones y a través de ahí tienes un mazo y que no necesitas tener ahora creo creo que al tener menos cartas vas a poder hacer van a salir mazos mucho más baratos y eso va a hacer que el jugador estándar el jugador que tampoco tiene la necesidad de gastarse de gastarse miles de millones de euros pues pueda pueda jugar creo lo mismo me puedo me puedo equivocar pero para mí es un cambio bastante interesante además también creo que van a poner dos cofres dos cofres ahora mismo si te metes a jugar por así decirlo en rango cuando superas el nivel 20 ya tienes cofre y a medida que va subiendo el cofre mejora y aquí ahora en escucha que los ladders van a ser diferentes por eso lo digo que va a haber dos cofres ¿no? sí sí por eso por eso lo digo ya te he puesto el tuit si quieres pínchalo en pantalla para que pueda verlo la gente la verdad es que hay mazos que están super afectados y ahí hay cartas muy interesantes o sea el warrior control totalmente desmontado el patrón también el ¿qué te puedo decir? o sea hay cosas pero ¿qué te iba a decir? esto no favorece a que lo que yo te estaba diciendo a que a que no sea algo así como meto X cartas ultra tochas y por lo tanto el que más el que mejores cartas va a tener es el que más más juegue yo creo que ahora al haber menos abanico va a haber mazos con menos cartas tochas que puedan funcionar y el público un poquito más estándar pueda disfrutar no el público hardcore de tirarse 800 millones de horas en esa ladder que consiste en escalar y jugar y jugar y jugar para escalar es mío para mí va a depender de los arquetipos que se creen obviamente a ver siempre va a haber algunas cartas que estén muy muy oven muy rotas pero pero es que yo veo muchos arquetipos rotos es que se salen cartas muy buenas se va el Dr. Boom el Dr. Boom está en se va la trituradora se va el Sarabot o sea se va la picadura de la muerte joder si es que el único que no parece muy tocado es el el chamán porque solo se le iba a ir el chirporroteo y la disparomática pero bueno ese también usa la trituradora y otras cosas chamán no parece el más afectado es que yo me fijo tampoco mucho es que yo me fijo y veo eso trituradora loatef el Dr. Boom en casi todas luego triturador del loto en casi todas el triturador el eructador de lodo y ahora al limitar eso va a haber un abanico de mazos diferente creo yo es que ya no van a estar las cartas tochas que tienes que meter en todos los mazos porque son ultra tochas pues quien va a rechazar a Dr. Boom si es por 7 tienes una pedazo de carta es que no puedes o quien va quien va a decirle que no a una a una trituradora a una cafetera como decía de Fallen pues tienes que meterlo porque tienes que meterlo porque es una pedazo de carta y así luego tenemos el Tempostor que está con el científico loco y cartitas así que la verdad es que que te las quites pues va a haber cartas tochas en las nuevas expansiones pero no vas a tener que estar grindeando las 50 las 50 expansiones el que se meta nuevo a jugar a Hearthstone va a ver que solo no tiene que centrarse en jugar Goblins hasta el infinito sino que puede meterse con las últimas y no tiene que encontrarse a 20 millones de cartas de aquellos que llevan jugando 20 millones de años y por lo tanto no se va a ver tan en contra también es cierto que depende de cuántas cartas las tochas saquen como bien has comentado sí pero lo que te digo de momento Aingwetney me ha preguntado tampoco te lo tengo que confesar no he visto mucho al respecto tengo que indagar quiero mirar pero me parece que que Chaman se va a llevar mucho 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 de aquí y no descarto tampoco Druida el que veo totalmente que han roto para abajo es Priest Priest lo han roto y también han roto muchísimo Paladín Paladín posiblemente quiero probar el mazo de secretos a ver que tal que tal se queda el mazo de secretos pero me parece que es que hay cartas como tipo preparación para la batalla es que hay cartas que rompe mucho también yo creo que la carta por la que la gente tiene más que llorar es la desaparición de Científico Loco Científico Loco era una carta que te que te permitía bueno todos saben que cuando mueres te permitía ponerte un secreto de gratis entonces todo el tema este de secretos tanto de dentro de tu mazo de dentro de tu mazo no no de dentro de tu mazo te lo ponía encima sin pagar coste por lo cual perder Científico Loco en este estándar pero aún así vamos a esperar total lo que digo a la gente vamos a ver un poco los primeros torneos que se organizan vamos a ver las páginas web que tipo de mazos van saliendo como se lo imaginan y va a ser un terreno de muchas pruebas antes de que se encuentre un arquetipo fijo y estable pero yo lo que veo es tanto chamán como druida posiblemente puedan ser las clases dominantes yo te voy a decir una cosa a mi me gusta mucho a mi me gusta también a ver le tiene que gustar el que sea un jugador habitual para el que había un chico que lo he leído ahora que decía yo es que hace tiempo que lo dejé no me apetece volver bla 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 es verdad pero también hay una cosa que decía Ben Broad Ben Broad decía que para todos aquellos que llevan en el juego desde hace poco que han comenzado y que tienen la montaña adelante de decir dios mío ahora me tengo que hacer con estas expansiones me tengo que hacer con estas cartas y que ven un camino muy largo de cartas que se tienen que hacer que tienen que conseguir pues bueno al ser este un set limitado de las últimas expansiones las últimas aventuras pues les va a ser mucho más amigable de conseguirlo los que jueguen a Magic por poner de nuevo el ejemplo tú jugaste y usted hombre pues tú sabías que era más asequible era más asequible hacerte con todas las cartas del mazo de estándar aunque luego había algunas cartas que eran las del mazo de moda que más te costaban en vez de hacerte una carta de tier 1 o sea perdón un mazo de global y más en Magic y más en Magic que yo jugué cuando tenía 10 años ya Magic que si no te hacías con el Lotus o con los Moxes o con el Time Walk o con lo que fuera sabes que esos mazos en competitivo en global eran basura o sea eran inútiles ante los mazos más mira por ejemplo aquí hay una cosa que yo supongo que mucha gente se quejará pero quiero saber cuál es tu opinión y cómo se lo explicas así a alguien que no esté familiarizado con este tipo de concepto estándar y demás dice a mí me parece reírse de la gente que se ha gastado el dinero en las expansiones que entren en lo que estáis hablando si alguien de repente se enfada bueno qué le decimos es que yo creo que esto es bueno para que no se convierta en un ultra pay to win porque el que llegue nuevo tiene que gastarse el dinero o jugar una barbaridad si quiere jugar a todo porque tiene que comprar absolutamente todo construirlo o tiene que jugar mucho tiene que jugar muy bien tiene que ir cojonudo en las arenas conseguir muchos polvos alecanos de ahí y cuanto mejor sea pues a lo mejor más fácil y menos tiempo le requerirá obviamente yo en mi caso me hago las diarias todos los días intento hacer dos o tres arenas todas las semanas no tengo el set completo no lo voy a tener tampoco me voy a dejar más dinero que tengo yo previsto a lo mejor la expansión pero porque me tiro las horas y lo exploto y le saco todo el tiempo necesario en comparación a los juegos de consola que hoy en día 60-70 euros lo juegas 15 a 20 horas y ahí luego se quedan sin usar mira también dicen esas cartas podrás desencantarlas por polvo arcano bueno también es normal es una vía si a lo mejor en vez de ir a global quieres ir solo a estándar claro hay gente que no es coleccionista simplemente le gusta competir y le da igual dice ¿para qué quiero yo ahora el doctor boom el no sé qué el no sé cuánto anda fuera fuera todo me quedo solo con lo que me interesa y ya está no hay ningún no hay más problema don José pregunta ¿pero es mejor arena o aventura? hombre arena siempre que que vayas sacando buenos resultados y luego con el oro que vas consiguiendo pues te vas pasando las aventuras que tampoco tienes que tardar mucho así que vamos a ver esto simplemente mirar los foros qué tipo de arquetipos se hacen y ver los primeros torneos que tengo ganas de saber por parte de Dreamhack a ver si nos cuentan si en Austin en el mes de abril ya tendremos este arquetipo jugable aquí comenta Kaukola pero cuando salgan las nuevas expansiones o pagas pues estás mucho sin ser competitivo ya que pierdes la base de cartas de la expansión de las expansiones anteriores que te podrían servir para plantar cara a los que tengan la nueva expansión el primer día que salga a no ser que estés farmeando oro y farmeando también polvos arcanos y las 4 o 5 cartas de esa expansión te las craftes y no eso mismo claro yo creo que eso yo creo que eso también el que quiera pues puede tener un boost pero tampoco es tan exagerado porque se lo digo a Kaukola cuando teníamos cuando de repente sale ese pack de 20 millones de sobres por 50 euros dime ahí me dice el que las cartas clásicas siempre estén en estándar no va a ser negativo ya que no se puede comparar Tyrion con King Crash muy bien si me parece perfecto pero que hacía por ejemplo Wizards of the Cold con Magic me parece que era como es limitado no usaban el set clásico sino que ellos iban lanzando lo que era el pack básico del año 2015 2017 o 7, 8, 9, 10, 11, 12 sí yo creo que en este caso lo que harán es en un momento hacer limitaciones de cartas del set clásico o no lo sé también es muy difícil llegar a decir no, ahora sacamos una nueva expansión global cojamos de las cartas de toda la vida y estas cartas ahora que entran no lo sé eso es más complicado lo veo y tienes una parte de razón pero a mí de momento este primer paso me parece bien que hay que dedicarle tiempo sí pero si es el que dedicas al único juego que juegas como es mi caso pues a mí me parece perfecto en ese aspecto entonces la gente que tenga vamos a hacer un poquito de qué cartas van a desaparecer para el competitivo pues mira realmente Picadura de la Muerte digo de expansiones para hacer un resumen que nos vamos a ir de expansiones pues se van a ir de las expansiones se va a ir Goblin vs Gnomos que es una pena porque ahí salieron multitud de cartas súper buenísimas y Maldición de las Ramas que es el Eructador del Lodo y Doctor Boom no Doctor Boom es de Goblins ¿no? ah no 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 Doctor Boom es de Goblins vs Gnomos claro si la tengo yo yo no tengo ninguna expansión y tengo el Doctor Boom por lo cual le tengo que hacer luego la coña a Juanma Castillo que Juanma Castillo va muy por detrás en Hearthstone y le dije que un día le tenía que montar un mazo bueno y me dijo anda calla 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 que tal como está la competición pues ahora es como a él le gusta mucho el competitivo pues ahora que va a estar limitado y todo esto ahora no tiene excusa ahora va a tener mejor oportunidad pero va a tener que dedicarle un poquito más de tiempo pues ya está Programmer muchas gracias caballero a ver si cuando vayan saliendo las cosas hacemos un programita ya sabemos que como estamos ultraliados todos hay un caos absoluto estamos preparándonos para llámate a The Fallen para cuando haga un primer torneo y haces otro programa de aquellos de Hearthstone con alguna gente más y comentáis como ha evolucionado el meta pero yo te aconsejaría que fuera cuando ya haya pasado uno o dos torneos con el nuevo formato que le echemos un vistazo debatimos y seguro que a la gente le encanta nosotros que nos vamos arroba PR0 GR4 M3R arroba injustificado arroba y es por maníacos esta noche que volvemos con FIDEAR por FIDEAR y ya sabéis que mañana tenemos LCS por lo tanto esta noche tocaremos todos los temas que nos apetezca y quizás hacemos una pequeña previa muchísimas gracias a todos vosotros muchas gracias Programmer y ahora a disfrutar que no se me olvide también darle las gracias a Electronic y Sports a MassGaming y a Razer y suscribiros que ya sabéis que tenéis ese pedazo de teclado Razer de Stalker Chroma Expert ahí abajo un besito y nos vemos esta noche hasta luego hasta luego